El día de hoy vamos a reflexionar sobre un tema que es cómo la salle ve que haya unidad entre lo que es propio, digamos, de la santificación y de la perfección personal. Y lo que es propio del desarrollo personal, del desarrollo profesional, de las tareas propias de un educador. Y para la salle hay una unidad muy grande entre esas dos realidades, entre la realidad espiritual y la realidad material. Somos una sola misma persona que realizamos la obra de Dios al crecer espiritualmente y realizamos la obra de Dios al desempeñarnos profesionalmente en una actividad o en desarrollar un aspecto deportivo, un aspecto cultural. Lo que la salle quiere insistirnos es, hagan unidad en cierta mentalidad eclesial. Una cosa es oración, misa, comunión, como que es lo importante. Y después, vete a hacer otra cosa. No, no se trata de eso. Se trata de que procuramos la gloria de Dios realizando todo aquello que nos es propio en nuestra profesión y todo aquello que nos es propio en las partes religiosas espirituales. Hay un detalle que me parece muy interesante para mostrar la unicidad que piensa la salle. Dice en las reglas antiguas, no se dará clase de catecismo en la iglesia. Todos los catecismos que se den en la escuela, porque los niños van a pensar que las cosas religiosas son para hacerse en el templo y las cosas profanas en la escuela. Y no es así. Tanto lo religioso como aquello que llamamos profano, se viven en la escuela cristiana en la misma forma. Porque todo es obra de Dios. Obra de Dios es nuestra santificación. Obra de Dios es nuestro apostolar. Subimos, dice la salle, al cielo como los ángeles y bajan después a traer la gracia de Dios a la tierra. Pero es la misma gracia, la que recibimos, la que damos.